Porque los protestantes dicen, no, después de Cristo también, la ley y los profetas es el distintivo de la iglesia de Cristo. No, mentira, la ley y los profetas tenían fin, llegaban hasta un límite. Vamos a ver. La ley y los profetas. Adventistas que me escuchan y católicos, oigan, otra vez. La ley y los profetas. Yo no vine a abolir la ley y los profetas. O sea, los diez mandamientos están metidos ahí, ¿sí o no? ¡Claro! La ley y los profetas, no matarás, pero yo les digo. No cometerás adulterio, pero yo les digo, esa es la ley y los profetas. Esa ley y los profetas, ¿hasta cuándo llegan? ¡Otra vez! La ley y los profetas. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom, para que vean lo equivocado que están los protestantes. ¡Véanlo! ¿Hasta cuándo llega? ¡Otra vez! La ley y los profetas. Ahí viene, ahí viene. Eran hasta Juan. ¿Otra vez? La ley y los profetas. ¿Hasta cuándo eran? Eran hasta Juan. ¿Y después de Juan? ¿Otra vez? La ley y los profetas eran hasta Juan. Le voy a tomar una foto para mandárselo a los adventistas. Una foto para tomárselo a los adventistas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Tenían un límite, un final. Le voy a tomar la foto para que empiece. De la Biblia Reina Valera. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, para decirle a los adventistas. Jaque mate, te engañaron. Te engañaron. Se burlaron de ti por no conocer las escrituras. Vean. Un retrato. La foto. La ley y los profetas. ¿Hasta cuándo eran? Eran hasta Juan. ¡Pácata! Tome, adventista. ¿Ustedes por qué siguen en esa ley y los profetas? ¿Por qué? ¿Por qué? Si aquí dice Cristo que eran hasta Juan. Lo dice Jesucristo. Jesucristo, tu Señor, tu Dios. No es la iglesia católica. La iglesia católica solamente repite lo que dice Jesucristo. Jesucristo dijo, la ley y los profetas. Eran hasta Juan. Y viene el pastor adventista y dice, aleluya, gloria al Señor. Elena de Guay, porque los fundadores de los adventistas son Elena de Guay. Elena de Guay dice que no, que los leyes y los profetas no llegan hasta Juan. Pero Jesús dijo que llegaban hasta Juan. Pero es que mi pastor dice que no. A Petrón le patina el coco, le patina el coco. Vaya, créanle a su pastor. Eso se llama ser creyón. El que le cree a Cristo es creyente. Pero vean ustedes lo más importante. Que aquellas personas que están apegadas a la ley. Que llegaban hasta Juan. Están metidos en una maldición. Así de claro. Galatas 3.10. Porque a mí me gustan las pruebas. Están bajo maldición. Me gustan las pruebas. El gato es blanco. Tengo los pelos del gato en la mano. Me pueden maldecir. Me pueden mentar la madre. Me pueden insultar. Pero ningún protestante en el mundo me puede refutar. Pruebas tengo. ¿Por qué los protestantes me odian? Porque les canto la verdad con pruebas, con la Biblia de ellos. Si no fuera así, los protestantes en vez de maldecirme, vendrían. Vamos a hablar. ¿Cuántas veces les he pedido a los protestantes aquí en la Florida que vengan a hablar conmigo? Y que los reúna la gente en la plaza y que vengan y expongan las verdades en la plaza. ¿Por qué no lo hacen? Porque el mono sabe en qué rama se trepa. Porque saben que conmigo no van a jugar. Porque saben que conozco las Escrituras. Vean cómo dice la Biblia. Esos adventistas y esos judíos que se aferran a la ley y los profetas. Están bajo maldición. ¿Que no está en la Biblia? Va, la lupa. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley. Están bajo maldición. Están bajo maldición. ¿Qué significa obras de la ley? Que tienen que obrar, cumplir la ley para ser salvos. Como dicen los adventistas. Están bajo maldición. ¿Y por qué bajo maldición? Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Dice Gálatas 2.21. Si nosotros íbamos a ser salvos por la ley. Que me expliquen algunos adventistas. ¿Para qué murió Cristo? Si ya estábamos salvos por la ley. Eso lo dice Pablo en Galatas 2.21. Si Cristo, si la ley nos hacía justos. Que alguien me explique. ¿Para qué murió Cristo? Ah, pero si por la ley no podíamos ser justos. Y estábamos bajo maldición. Entonces, Cristo murió. Entonces, Cristo murió. ¿Para qué? ¿Para salvarnos? ¿De qué nos salva Cristo? De la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Escúchenlo. Lea el 10 y el 11 para que vean. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para cualquier. Adventista, advertencia. Y por la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno, ni los adventistas, ni los judíos se justifican delante de Dios por cumplir la ley. Eso es mentira. Ese es engaño del diablo. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué nos vamos a justificar? Por la fe. Ahí viene el siguiente. Escuche. ¿De qué nos salvó Cristo? Pónganle cuidado. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahí viene, ahí viene. Aquí, respiren profundo. Ahí viene, ahí viene. Cristo. Cristo. ¿Otra vez? Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Cristo. Cristo nos redimió. ¿Nos redimió? ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió Cristo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de entender, se trata de creer. Se trata de que la gente no lee las Escrituras. Se trata de que los benditos agarran a los tontos y le dan una, le escupen una cita así. Y dicen, no, es que la Biblia dice en Exo 21 al 17, aleluya, gloria al Señor, que Dios dejó los mandamientos y a esos mandamientos, si usted los cumple, esa es la Iglesia de Cristo. Eso era en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento es otra cosa, distinta. Eso es distinto. ¿Por qué no lo entienden? Entonces yo simplemente trato de mostrarle lo que diga la Biblia. A ver si ustedes lo agarran o no lo agarran. ¿Por qué no lo agarran? ¿Por qué no lo agarran? ¿Por qué no lo agarran?